A mi no me gusta que me cele Papi no soy joya pa' que tu me lleves Tendrás que entenderlo si me quieres Papi no soy joya pa' que tu me lleves Tanto tiempo que no escuchaba de ti Ahora yo me entero que eres San Martín San Martín, baby Tírame un beat para revivir Esos tiempos de chiquito lo pasábamos bien chill Tú quieres fidelidad, yo no te quiero engañar Pero me pides que siga reglas que ya están pasadas Yo no hago preferencia, el amor no es competencia Si me recibo es malo que doy Papi dime lo que piensas A mi no me gusta que me cele Tú no tienes problemas si hay más mujeres Tú tienes otro hombre y me prefieres Una relación no te nada interfiere A mi no me gusta que me cele Papi no soy joya pa' que tu me lleves Déjame ser libre y si me quieres Papi no soy joya pa' que tu me lleves Pa' que tu me lleves baby Ahora me llamas porque mi vida está crazy Porque me suben a su historia esa lady No se esperaba nada de mi y la sorprendí Ahora la entendí Porque ahora me va bien El feo del recreo que te hizo sentir mujer Antes yo te buscaba y esta mierda ahora al revés Quirónica es la vida ¿Acaso mami que tu crees? No te lo crees Ahora estoy tranquilo Voy con estilo Bolsito cruzado Marca cocodrilo Tengo mi amiga Tú tienes tu amigo Si no tienes tiempo Vete conmigo Pero todo ok Nena no tape tu fake Que conmigo todo está gay Cada uno en su mundo Un giro rotundo No tengo problemas Si sale con 6 Yo no hago preferencia El amor no es competencia Mejor sigamos nuestras propias reglas Pa' que marquemos tendencia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos guapos Chulo, fresco, estilo, no topa, cardiaco La fama me persigue y sigo en el anonimato Mi cara no quiere firmar un contrato Porque estamos guapos Y a mí no me gusta que me celen Papi, no soy joya pa' que tú me lleves Déjame ser libre Y si me quieres Una relación de atrena De interfiere San Martín, baby Clara Lofel, baby Bla, 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 bla No, 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 no. No, no, no. Creo que sí lo vimos.